Bienvenidos a Voces Jóvenes, yo soy Michelle Onofre. Estamos transmitiendo en Canal 49, así como las cuatro emisoras de radio y el portal de Internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido celos? ¿Cuándo podríamos hablar que eso se vuelve ya peligroso? Van a ser algunas de las incógnitas que vamos a estar respondiendo a lo largo de este programa. Y por ello quiero agradecer mucho que nos acompañe el psicoorientador, me estoy refiriendo a Tomás López Ortega. Bienvenido. Muchas gracias, buenas. Pues primero que nada, si nos podría definir, ¿qué son los celos? Los celos son aquella manifestación que nos hace sentir miedo, inseguridad, a veces tristeza, a veces angustia, a veces ansiedad, a veces obsesión sobre aquella persona u objeto o amados. Pero también puede ser sobre determinadas situaciones. Por ejemplo, hay celos que tienen que ver con el trabajo, cuando se obtienen puestos que pienso me deberían de tocar a mí. Pero básicamente están relacionados con las relaciones sentimentales. Eso es muy interesante porque de pronto podríamos pensar que sentimos celos hacia la pareja, de con quién está, quién la ve, etcétera. Pero también tendríamos que hablar entonces desde los celos, como decía, en materia profesional, o incluso en la familia, entre los mismos hijos por el amor de los padres. En fin, son muchos escenarios en donde se presentan. Efectivamente. En la familia se presenta mucho. Siempre hay el que tiene mucha responsabilidad, el que está muy presionado y el consentido generalmente. Y aunque los padres dicen que no es cierto y que quieren a todos, siempre hay diferencias. Claro. Ahora, quisiera particularizar con los celos entre la pareja. ¿Cómo podríamos comenzar a detectarlos? Los celos en la pareja se detectan desde muy temprano. A veces, sobre todo en los jóvenes, se empiezan a manifestar desde la época de la secundaria, con los juegos que tenemos. A partir del segundo de secundaria, empiezan a tener diversas actitudes. En el segundo de secundaria, ya que se pasó la etapa de la niñez, empieza el contacto con el alcohol, el contacto con las drogas y el contacto con el amor y las relaciones con el otro. A partir de ese momento, establecemos una lucha por la competencia, por una lucha de dominación. Y las primeras manifestaciones se dan como un juego muy tenue. Aventoncitos, pellizquitos, frases o palabras que son hirientes, pero que las toma broma. Y poco a poco esto va creciendo, 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 hasta llegar a niveles insospechados. Hablamos entonces de que las relaciones, incluso desde los jóvenes, desde los chicos de secundaria, como lo decía usted, están entablando una lucha de poderes entre ambos. Y quien en este caso salga como el dominante, sería también el más celoso. Sí, aunque se establece una lucha de poder en todas las parejas. Aparentemente el más celoso es el que tiene el poder, pero no porque muchas personas, desde la victimización, pueden dominar al otro. Pero siempre se establece una lucha de poder. Cuando comenzamos a ver, de pronto, tenemos algún novio, en el caso de las mujeres, y comenzamos a observar que esta persona empieza a ver nuestro celular, o que a lo mejor nos pregunta, quiere todo un itinerario de lo que hicimos. ¿Esto ya son algunos focos rojos de las personas que son muy celosas? Pero muy rojos. Ahí ya hay que empezar a poner límites, ya hay que empezar a poner reglas. La primera sería, no invadas mi privacidad. Mi teléfono, aunque esté aquí, no lo puedes tocar y no lo puedes revisar. No tienes el derecho de hacerlo. Si me amas, confías en mí como yo confío en ti. Pero si lo tomas, cuidado, porque esto va a derivar mucho más adelante en situaciones muy serias. Ahora, ¿qué pasa cuando también a lo mejor la otra persona dice, bueno, pues es que no tenemos la confianza como para que me puedas enseñar tu teléfono, o a lo mejor algo estás ocultando? Esto es parte de la inseguridad y es parte de los celos. Pero son unos serios generalmente aprendidos. Aprendidos porque en la familia viesto, si no en mi familia nuclear, que son padres y hermanos, en la familia periférica hay alguien siempre que es así, ¿no? Que puede ser muy agradable, muy conquistador, muy generoso. Y sin embargo, con la pareja es terriblemente celoso y dominante. Ahí empieza mi aprendizaje a ser celoso. ¿Por qué tendríamos que considerar que en los jóvenes es muy importante detectar estos problemas? Porque nos lleva a la violencia familiar e intrafamiliar y la violencia luego no abarca solamente a la pareja, sino también a los hijos. Y los hijos que viven en un ambiente violento, el 99% serán violentos de adultos. Y en este caso, ¿los padres podrían comenzar a detectar estas conductas? Sí, claro. Pero tendríamos que detectarlas con ellos. Porque muchas veces pareciera que fuera normal el estarnos gritando, el estarnos reclamando, el estarnos estigmatizando, ¿no? Y queremos que los hijos reaccionen de manera diferente cuando nosotros somos parte fundamental del problema. En ese sentido, entonces, podríamos también decir que las personas que comienzan a tener celos, pues viene de un patrón familiar. Es decir, ellos ya lo observaron previamente en su casa, en peleas con sus padres, y por eso también tienen estas inseguridades. No solamente lo vieron desde chicos, lo vieron desde el seno materno. Porque bebé y mamá son uno solo, y el bebé oye, escucha y ve a través de la madre. Y si es una madre que es estigmatizada, reclamada, agredida, violentada, esto lo voy a empezar a reflejar desde muy pronto. Generalmente, después de los nueve meses de nacidos. ¿Quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres? Ambos. Lo que pasa es que son distintas manifestaciones. Basta que veamos, por ejemplo, las canciones mexicanas, los boleros, los que se quejan son los hombres en todos los boleros, ¿no? Las mujeres se quejan con las amigas, pero los hombres lo ocultan porque es vergonzoso. Sin embargo, todos son celosos. ¿Es también entonces como un aspecto social? Por supuesto. Los celos, que está ya impregnado en toda nuestra sociedad. Así es, los celos son aprendidos, pero los celos se manejan de distinta manera. No es lo mismo el tipo de celos que tienen chicos de la Carolina, los que tienen los chicos de Vista Hermosa y las familias igual, pero todos son celosos. No son los mismos los celos que tenemos los latinoamericanos que los europeos o los de los países donde dominan el Islam. En todos lados hay celos. ¿Por qué podríamos hablar de estas diferencias? Son aspectos psicosociales que vienen desde muy atrás y las soluciones se ven muy distantes. Se puede tomar a nivel social, pero en grupos muy, muy, muy reducidos para poderlos trabajar. El secreto está en el empoderamiento de los jóvenes. El darles una buena educación y darles las armas suficientes y el conocimiento suficiente a partir de la secundaria para que puedan manejar estas situaciones. El problema está en que el sistema educativo en México no aborda este tipo de problemas. El secretario de Educación decía hace algún tiempo que se quitó, por ejemplo, la materia de civismo, que es fundamental para ser buenos ciudadanos. Claro. ¿En qué momento ya se comienzan a volver estos celos muy peligrosos? De eso vamos a estar hablando en nuestro segundo bloque. Vamos a hacer ahorita una pausa y ya regresamos en Voces Jóvenes. Gracias por seguir con nosotros en Voces Jóvenes. Les recordamos que estamos a su disposición. Nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook, Voces. Si nos quieren enviar un correo electrónico, también lo pueden hacer a voz-es arroba hotmail.com. Ponemos a su disposición el teléfono 243-6200 extensión 158. Y estamos platicando acerca de los celos, estos problemas, cómo se presentan en los jóvenes. Y pues sobre todo dilucidando algunas preguntas con nuestro experto del día de hoy, el psicoorientador Tomás López Ortega. Y platicábamos hace un momento precisamente de cuándo se pueden volver peligrosos. Pero antes de que ahondemos en este tema, me gustaría que nos comentara cómo podemos diferenciar que a lo mejor no solamente hay celos en la pareja, sino también llevando ya a otros aspectos. Los celos se manifiestan en muchas actitudes y actividades de la vida. Los celos más frecuentes, diría yo, son, por ejemplo, los celos en el trabajo que se dan. En los núcleos de trabajo siempre hay alguien que aspira al puesto que tiene otro porque cree que lo puede hacer mejor. Y el que tiene la jefatura siempre tiene celos y cuidado de los demás porque siente que le pueden quitar el puesto en cualquier momento. Ese es un problema que se ve poco, pero que se presenta frecuentemente. Los celos se manifiestan hasta en los equipos de fútbol. Vamos, siempre hay un jugador favorito y otro que es el que es el apoyo. Y sin embargo, el favorito es el que anota el gol. Pero no se toma en cuenta toda la cadena que hubo de seres humanos para que el último metiera el gol. Los celos siempre están presentes en casi todas las actividades de la vida. ¿Podríamos decir que es como un sinónimo de envidia? Por supuesto. La envidia es parte de los celos. Es yo quiero tener lo que tú tienes que siento que me corresponde a mí porque estoy mejor preparado que tú. Que es ahí ya también el espíritu de la posesión, de es mío. Por supuesto, claro. Entonces esto yo lo defiendo porque es mío a capa y espada. Ahora, ¿la celotipia puede acompañarse de algún otro padecimiento neuronal? No, no necesariamente. Son sentimientos que hay que aprender a controlar, manejar y todo, pero siempre, siempre, siempre tendrá que ser bajo ayuda profesional. Sin la ayuda profesional es muy difícil salir adelante. Se necesita evaluar muchas situaciones. Vamos, evaluar desde antes del nacimiento, desde la concepción misma, es decir, nueve meses antes de nacer. Ahí ya hay muchos parámetros que nos pueden dar indicativos de cómo va a ser el resultado del ser humano. Todos nosotros somos el resultado de cómo literalmente nos fabricaron nuestros padres del momento de la concepción a los siete años de edad. ¿Cómo puede impactar el alcohol o las drogas para hacer que una persona sea todavía más celosa? El alcohol, si es de manera moderada, no. No, pero recordemos que la Organización Mundial de la Salud tiene 45 niveles para el alcoholismo. El 45 es la muerte. Los problemas empiezan a partir del octavo nivel, que es cuando se tienen los palimpestos, es decir, las lagunas mentales. Cuando empiezan las lagunas mentales, empiezo a crear muchos problemas, pero no me acuerdo o no creo haber hecho eso. Y sin embargo, lo hice. Ahí es cuando ya se necesita una intervención profesional. ¿Existen algunas encuestas acerca de qué tan celosos son, sobre todo, los jóvenes y jóvenes universitarios? ¿Qué nos podría compartir al respecto? Sí, el año pasado la Universidad Autónoma del Estado de México hizo una encuesta entre todos sus estudiantes de licenciatura y los números salieron terriblemente alarmantes. El 98% tiene obsesión por la pareja. El 95% está sobre la pareja, revisa los teléfonos. Los niveles van del 60% al 90% en distintos tipos de celos, ¿no? Desde el por qué traes ese pantalón o por qué traes esa blusa y es terriblemente revelador lo que ahí se descubrió. Ahora, también hay números que son aún más alarmantes en donde ya se nos habla de que los jóvenes pues están siendo violentos ya con su pareja, ¿no? Que podría ser pues alguna de las partes más peligrosas de los celos. Sí, aunque no hay muchos casos documentados, ha habido casos extremos. El año pasado en el norte del país y en el sur del país hubo chicos de 14 años que uno de ellos asesinó a su novia por celos y otro asesinó a quien consideraba su rival pero ayudado por tres amigos y los asesinaron a pedradas y apuñaladas, ¿eh? No fue cualquier cosa, ahí hay mucha ira y mucho coraje encerrados y todo fue por celos a los 14 años. Esas personas pues sin duda tuvieron que haber mostrado de diferentes maneras que eran muy celosos, que tenían ese problema y quizá pues no hubo la atención adecuada, ¿no? Por supuesto. Son chicos y chicas que generalmente empiezan con celos en la familia, ¿no? Empiezan a celar a la mamá, del papá o viceversa, ¿no? Y en esto cada vez si la familia no pone límites se dispara. El otro problema es que en la escuela los maestros por desgracia se han desentendido mucho de los aspectos psicosociales. Entonces dan su clase, dan su materia, si pasaron o no pasaron y ya. Pero no revisan en el entorno de los alumnos, no los ven, no los estudian, no platican con ellos. Llega la hora del requerido y los chicos a jugar y ellos a reunirse a su lunch. Cuidado, hay que tener mucha atención con los niños desde la primaria. Ahora, yendo a la hipótesis de estos jóvenes que a lo mejor mostraron que eran celosos y que en un momento pues ya se casan, ¿cómo pueden ser estos matrimonios? Muy violentos, no tiene vuelta de ojo. Cuando hay celos hay violencia verbal, física o sentimental, ¿no? Desde el no vales nada, desde el quién te dijo que tú vales, tú no importas, ¿no? Hasta qué mal te ves, hasta los golpes, los encierros, el checar celulares, el controlarte las salidas. Hay muchas parejas que la pareja está afuera y dice, márcame, quiero saber dónde estás, envíame una foto de con quién estás en este momento. Eso es terrible. Y es la sociedad de nuestro tiempo. Que eso incluso pues podríamos hablar de las esposas, a lo mejor amas de casa y entonces que hay una mayor presión de que de pronto piensen que el esposo que sale a trabajar, pues no necesariamente está trabajando. Sí, pero recordemos también que hay un alto número de infidelidades de las amas de casa. Lo que pasa es que no se sabe, no se ve. Hay un tipo de infidelidad que es de las mujeres de 8 a 1. ¿Por qué de 8 a 1? Porque de 8 a 1 es cuando están los chicos en la escuela y el marido trabajando y entonces salen a buscar muchas cosas. No todos, pero se da el caso. Muy interesante. Estamos platicando con nuestro especialista del día de hoy, Tomás López Ortega. Vamos a hacer otra pausa aquí en Voces Jóvenes para seguir hablando acerca de la celotipia. Ya estamos de regreso en Voces Jóvenes para hablar de el problema de los celos con nuestro experto del día de hoy, el psicoorientador Tomás López Ortega. Y ya hemos dicho pues muchos indicios que puede haber para detectar a las personas que son celosas, pero ahora me gustaría que nos platicara acerca de los tratamientos a los que también se pueden someter. Básicamente el tratamiento tiene que ser psicoterapia, pero tendría que ser una psicoterapia integral. Tendría que ser psicoterapia de pareja en el caso de los matrimonios y familiar cuando las manifestaciones de celos están en los hijos jóvenes. Es imposible separarlos. Claro, ya en tratamiento hay distintas técnicas, pero la psicoterapia es básica en todos los casos. Lamentablemente no hay medicinas de patente, pero sí ya existen otros métodos alternativos que ayudan para el control de los celos. ¿Nos pudiera platicar un poco más acerca de estas orientaciones que les dan? Sí, bueno, se llama la pareja, hay situaciones en las que se pone a cada uno de los elementos de la familia y los padres se quedan sorprendidos de escuchar a los hijos cuando a lo mejor nunca los han escuchado. Cuando se ven obligados a guardar silencio y a escuchar las versiones de los hijos de cómo está funcionando la pareja y de las agresiones que hay entre ellos. Ahí es un buen momento para partir a la psicoterapia. ¿Se puede recuperar una persona al 100%? No al 100%, los celos en bajo nivel son sanos, porque me permiten no perder la atención sobre ti, me permiten llevarte la rosa de vez en cuando, el obsequio, llevarte a cenar, etc. Siempre hay un grado, pero muy bajo de celos sanos. Lamentablemente pocos los manejamos así. Claro, y entonces ahí ya cuando empecemos a observar otras conductas, ahí sí habría que platicar muy bien con la pareja para encaminarnos a ese tipo de terapias. Sí, platicarlo y decidir tomar juntos la pareja. Hay veces que uno de los dos no quiere y se resiste. La parte que lo toque es muy buena. Nada más que puede haber cambios muy severos en la pareja. ¿Qué pasa con las personas que dicen, bueno, es que no puedo confiar al 100% en ti? Tengo que tener siempre mis dudas, mis reservas. Sí, yo creo que todas las tenemos en un momento dado, porque vivimos en una sociedad que es muy agresiva. Siempre va a haber alguien alrededor de ti, pero si yo te conozco en el fondo, yo tengo plena confianza en ti. No hay ningún problema. Aunque tenga esa ligera duda, sé que en el fondo no va a haber ningún problema. ¿Sí existe entonces la plena confianza entre las parejas? Al 99% diría yo. Ahora, quisiera también decir si hay forma de evitar que las personas sean celosas. Yo creo que no, es parte de la sociedad misma, ¿no? Todos hemos, hay que revisar la historia y todos somos celosos en algún momento. Sí hay forma de controlarlo desde muy pequeños, de aprender a hacer, a manejar sanamente los celos. Pero evitar que se eliminen los celos por completo, no, no hay forma. Ahora, para los papás jóvenes, ¿cuáles serían las recomendaciones de pronto cuando observamos, pues, que también hay hasta celos de los hijos con respecto al papá, a lo mejor? Porque observamos que, pues, hay algunas conductas en donde el niño se duerme con los papás, en donde hay una atención total para el niño. ¿Cómo afecta esto a la pareja? Si este es un error, lamentablemente, de muchas de las mamás, en cuanto nace el bebé, la pareja pasa a segundo término. Y llegamos al extremo de que en cama, por ejemplo, se duerme papá, mamá y el bebé en medio. Esto crea una barrera en la pareja. Porque entonces mamá, con el pretexto de atender al niño, no atienda a la pareja. Y el bebé tiende a estar junto a la madre, la madre junto al bebé. El problema aquí está es que el bebé empieza a erotizarse alrededor de los nueve meses. Lo ideal es que el bebé esté fuera en su cuna y de ser posible en otra recámara. Para que la unión de la pareja, el equilibrio de la pareja jamás se pierda. Si tú me pones una barrera, aunque sea mi hijo, y no me atiendes en lo sentimental, en lo sexual, en lo afectivo, pues, ¿qué crees por acá? Probablemente sí me lo concedan. Ahora, ¿cuál sería la recomendación ya para los jóvenes que de pronto empiezan a detectar que su pareja tiene esa tendencia de celos o que ellos mismos, además, empiezan a considerar que tienen este problema? Platicárselo a los padres para que los lleven a terapia. Y si veo que mi pareja es inexcesivo, celosa y que no tiene control, no hay de otra. Cortar con ella porque el pago, las consecuencias pueden ser muy, muy caras. ¿Se crea también una codependencia de pronto entre las parejas? Por supuesto, pero hay codependencia que dura 20 o 30 años, ¿no? Hay quien perdona infidelidad, desinfidelidad, y siempre con la promesa que ya va a ser la última, que ya no va a volver a suceder, pero vuelvo a suceder, güey. Y ahí estamos enganchados. No nos separamos para nada. Pero, sin embargo, en esos casos se puede hacer mucho. ¿Cómo podemos establecer contacto con usted? Las personas que, pues, están interesadas, que a lo mejor se han identificado con ese tipo de problemas. Bueno, nosotros estamos en un centro de atención psicoterapéutica que se llama PAT, con doble A. Es psicoterapia al alcance de todos. El teléfono es 313-2358. Soy Tomás López, ahí me encuentran con mucho gusto. Bueno, tenemos, pues, para todas las edades, esas terapias. Las terapias que se imparten ahí son a partir de los 4 años en adelante. Y, además, pues, están a muy bajos costos. Así que, de verdad, si ustedes tienen esos problemas, no hay una mejor opción que se puedan acercar a los terapeutas. Así es. Pues, muchísimas gracias, la verdad es que ha estado con nosotros el día de hoy. Por supuesto que todas las dudas que hayan surgido acerca de ese tema, vamos a hacérselas llegar a nuestro especialista. Ponemos a su disposición las redes sociales. En Facebook, Voz Es. También en Twitter, Voz-es. Y el correo electrónico, Voz-es arroba hotmail.com. También recuerden que tenemos el teléfono a su disposición, el 243-6200, extensión 184 y 158. Ya nos vamos, pero los esperamos en la próxima emisión de Voces Jóvenes. Agradezco muchísimo a nuestro psicoorientador el día de hoy, Tomás López Ortega. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esperamos que el tema haya sido de su interés. Los esperamos en la siguiente. Voces Jóvenes. ¡Gracias!